Fernando, buenas tardes. Primero que nada, ya de cara al regreso, a la reanudación de la actividad en la Liga, ¿qué tiene que hacer Santos en que se está trabajando para poder volver a la senda del tiempo? Buenas tardes. Sí, creo que trabajamos muy bien esta semana. Creo que hicimos unos días muy intensos tratando de recuperar la imagen que habíamos dado al principio del torneo. Creo que, bueno, dimos una mala imagen en estos últimos dos encuentros, pero, bueno, trabajamos, como te dije anteriormente, estos días para tratar de mejorar esa imagen. No se puede dejar ir juntos, no considerando que se perdieron dos años fuera. Ahora hay que recuperarlos aquí en casa. Seguro, seguro. La verdad que una lástima fueron esos dos partidos. Creo que no los encaramos de la mejor manera. Creo que cometimos varios errores. Pero, bueno, como lo dijiste tú, estamos en casa con nuestra gente. Tenemos que tratar de, bueno, ir por los tres puntos para seguir sumando. ¿Ya les ha dicho el propio qué saben sobre Tijuana? No, tienen jugadores muy importantes. Creo que, bueno, sufrieron la suspensión de jugadores muy claves en su equipo. Pero, bueno, tenemos que preocuparnos por lo nuestro. Volver a hacer nuestro trabajo. Hacer el Santos que éramos al principio del torneo, que fue lo que nos dio estar acá arriba, ¿no? Me imagino que es bueno el ánimo ante la posibilidad de ya asegurar su boleto en la liguilla, todavía con cinco fechas por disputarse, ¿no? Sí, sí. No pensamos en eso, sino en el partido a partido. Siempre lo he dicho. El objetivo principal es clasificar. Ojalá que sea pronto para, bueno, estar tranquilos y preparar la liguilla de otra manera. De alguna manera, un rival complicado, si no me equivoco, solamente le han podido ganar una vez aquí Santos, fue en el 2014. Una dura prueba para poder salir de estos partidos. Si es goles en contra y ninguno en favor. Seguro. Creo que son solo números estadísticas, eso que dices tú. Pero, bueno, tenemos que preocuparnos por lo nuestro, como dije anteriormente. Tratar de recuperar la imagen y ser el Santos que fuimos al principio del torneo, que creo que hicimos bastante bien las cosas. Oye, ¿qué hacer para volver a ser ese Santos? No, creo que el baño de humildad viene bien. Los dos cachetazos que recibimos con estos dos equipos, creo que nos sirvió mucho para darnos cuenta de que no somos más que nadie, ni menos que nadie tampoco. Tenemos que respetar a todos los rivales de la misma manera. Entrar al 200% cada partido, porque sabemos que no nos sobra nada y, bueno, cualquier rival no nos puede hacer daño. ¿Viernes por la noche un poquito más cómodo para jugar? ¿Les puede ayudar? Sí, creo que hay jugadores, en lo personal, que me siento mucho más cómodo jugando a la noche, por el tema del clima. Creo que el clima es más a gusto. Pero no, no es excusa. Viernes a la noche, si se tiene que jugar el sábado al mediodía, también tenemos que hacer lo mismo. Preocuparnos por hacer nuestro trabajo y lo que nos pide el profe. Fernando, cambiando un poquito de tema, preguntarte sobre una situación que están viviendo compañeros de profesión. No sé si tengas algún conocido amigo en el equipo de Veracruz. ¿Te había pasado, habías estado, conocido alguna liga donde un equipo que no se le ha pagado a los jugadores continuara, aunque las reglas dijeran que no puede continuar? No, no me ha pasado, pero es un tema muy delicado, ¿no? Creo que no estoy tan metido en el tema. No tengo el derecho de opinar porque no estoy tan consciente de lo que está pasando en el club, ¿no? Y más allá de lo que pueda pasar, el capitán Orozco le está más enterado, pero habría, tú como futbolista, solidaridad para los compañeros, en dado caso extremo, de que se fuera a parar la liga. No estoy al tanto de las consecuencias. Sí he pasado por esa situación en algún momento. La verdad que no es linda. Ojalá que, bueno, como colega, como jugador, se solucione todo rápido para, bueno, que no tenga que pasar ninguna de esas gravedades. ¿En Uruguay te tocó alguna situación similar o alguna de tus compañeros? Sí, me ha pasado en Uruguay, pero, bueno, creo que un jugador es profesional y siempre trata de dar lo mejor para uno y para el equipo, ¿no? Hasta, última pregunta. Fernando, en lo personal, hasta este momento, ¿cuál ha sido tu balance de tu trabajo con Santos Laguna? ¿Qué porcentaje crees que estás? O ya vimos todo el potencial de Fernando Borriarán que puede dar. ¿Cuánto crees que te falte por dar el 100? No, creo que todavía me faltan muchas cosas por mejorar. Creo que es mi primer torneo. Creo que me adapté muy rápido al tema de la intensidad del juego. Yo creo que, como yo, como todo el equipo, ¿no? Viene haciendo un gran papel. Se ve reflejado en la tabla. Estamos un punto abajo del primero con un partido menos. Creo que es una liga muy difícil. Pero, bueno, yo, como todo el equipo, creo que tiene un plus más para dar que ojalá que se den entrando a la liguilla y en diciembre, si Dios quiere, tratando de conseguir el objetivo mayor. Gracias. Hasta luego.